Un disco más que tú vas a escuchar Un disco más que te hará recordar El romance de tu vida y de mi vida Donde hay en la fe perdida que no habré de recordar Un disco más que tú vas a escuchar Y que seguro te hará recordar Esos días memorables del pasado Porque si en verdad se amaron nunca se podrá olvidar Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Pues te quiero a ti Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Pues te quiero a ti Y si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí Si lo bailas piensa en mí Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Jamás te habrá querido Pues te quiero a ti Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Pues te quiero a ti Jamás te habrá querido Dale en mí Mogalo Si lo bailas piensa en mí Tanete Esas сумas Gracias por ver el video.